Nuestros sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he dado mucho de pensamiento, palabra, oh, por la misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, yo y yo, Santo María, siempre, Virgen, a los ángeles, a los santos, a los hombres hermanos, que se traes por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de los muros. 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 Cristo, ten piedad de los muros. En los ojos Señor En los ojos En los ojos Señor En piedad De los ojos Señor En piedad De los ojos 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 Señor 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 Amén. Porque sólo eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, aquí, según Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Él en su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y esto es por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. En aquel tiempo, el Señor habló a Acás, pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Pero, respondió a Acás, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces, dijo Isaías, escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta, y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre, en Manuel, que significa, Dios con nosotros. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, Dios mío, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No he negado tu misericordia. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces, yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. 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 Amén. 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 El Señor esté con ustedes.